Muy bien, ahora vamos a combinar las tres cosas, ¿vale? El desplazamiento grande, que sería para aproximarse al oponente, los dos desplazamientos pequeños para ajustarnos a nuestra distancia, el desplazamiento final, que sería el ataque. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos a ponerse una guardia cómoda, como decíamos antes, que nos sentamos cómodos, pero que intentamos respetar estas normas que hemos comentado. Muy bien, uno, dos, uno, dos, ataque. Uno, dos, uno, dos, ataque. Muy bien, equilibrados, el peso en medio. Uno, dos, uno, dos, ataque. Si no os quedáis bien equilibrados justo aquí, que a veces cuesta, lo importante es que el pie no quede lejos, sino que se acerque. Y una vez estemos aquí, podemos hacer como un plan de sentadillas para decir no. El peso está en el centro. Bueno, muy bien, para el próximo ejercicio, el último, vamos a necesitar un objetivo. Yo voy a utilizar la lámpara, bueno, la lámpara para mi objetivo. Más o menos está a la altura de mi cabeza, o sea que podría ser como golpear a alguien en la caleta. Muy bien, nos ponemos en guardia y levantaremos la mano como diciendo, este es mi overhawk, bien estirado, bien recto, bien hacia el oponente, amenazando la parte de arriba del cuerpo, y en este caso, como es la mano derecha que tiramos de este lado, pues amenazaremos la parte de arriba a la derecha desde nuestro punto de vista. ¿Vale? Cogeremos y haremos un overhawk con un desplazamiento un poco abierto. Y tocaremos. La gracia aquí es calcularnos a distancia. No vale golpear aquí, que nos sobra mano o espada, como queréis verlo. ¿Vale? Y tampoco, tampoco valdría decir, bueno, yo golpeo justo, pero... No, porque estoy desextendiendo el brazo cuando mi auténtico alcance es este, y no lo estoy aprovechando. Por lo cual vamos a intentar coger un poquito de distancia, ¿vale? Y con el brazo levantado, ¿vale? Levantamos el brazo y... Tocamos. Brazo, tocamos. ¿Vale? Intentad no arrastrar la pierna de atrás. Brazo, tocamos. ¿Vale? Para no... Para no arrastrarla, un buen truco es golpear. ¿Vale? Adorno al suelo. Un poquito, un poquito, no nos rompamos el suelo. Venga. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Podéis repetirlo tantas veces como os haga falta, ¿vale? Pero tenemos que intentar que la distancia sea la correcta. Si cuando hago ese ejercicio me quedo corto, ningún problema. Ya sé que después tengo que hacerlo más cerca. Si después me paso, ningún problema. Ya sé que lo tengo que hacer un poco más lejos. Uy, mira, qué casualidad. Esta es mi distancia. Hay que buscarla. Cada uno tiene su espada, con una longitud, su brazo, con una longitud. Cada uno tiene la suya, conforme a su cuerpo y a su espada. Cada uno debe buscar la suya. Es un pequeño ejercicio, menos físico, pero sí de encontrar tu distancia. Es muy importante. Bien, y hasta aquí el primer capítulo de Esgrima de estar por casa. Espero que os haya gustado. Y además de esto, me gustaría también recomendar alguna película después de hacer ejercicio y poder relajarnos para poder verla y poder comentarla entre todos. También estaría bien que pudiésemos también entre todos recomendar las películas que nos han inspirado para hacer EMA o Esgrima Histórica o Esgrima Deportiva o cualquier película que nos pueda recordar a la Esgrima o a la EMA o a la Historia en sí mismo. Yo recomendaré Los duelistas de Ridley Scott, que es su primera película. Y la verdad es que es una película muy interesante, no solo por cómo son los duelos de Esgrima, lo bien hechos que están, sino cómo presenta la Esgrima como algo filosófico y como algo que, vaya, no quiero haceros spoilers, pero que habrá que pensar. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo capítulo donde veremos algunos desplazamientos de espada ropera con destreza. Y recordad, chicos, la mejor defensa es un buen ataque, pero un mal ataque es peor que una mala defensa.